Hola chavales, que pasa chavales, soy Omar 123, en un nuevo gameplay de Far Cry 4. Me salió el saludo mucho a Alexi, que lo acaba de ver en un video, bueno, y este video va a ser de la fortaleza de Pagan Min, bueno, como en el anterior video, voy a intentar hacerlo en silencio, pero no sabemos lo que puede llegar a pasar, así que no les garantizo nada, si la cosa se pone rara y hay que realizarlo todo con la metrazoa pesada. Bueno, espero que les haya gustado el anterior de Far Cry, si estoy subiendo esto es tal vez porque me pidieron otro video de Far Cry o porque tenía ganas. Y bueno, les recomiendo siempre que vayan a ser una fortaleza, tener la jeringuilla de casa. Y también tener bastantes jeringuillas en las rojas. También les han un cuidado porque cerca de las minas suele haber minas, literalmente minas, y nadie quiere pisar una mina, no sé si, como me acaba de pasar a mí. Y lo peor de todo es que después nos van a estar buscando, como casi nos acaba de pasar. Y, vámonos, que nos vamos, otra mina más, algo más. Una vez, esta es la parte exterior del mapa, no sé si pueden ir ahí, o sea, sería la parte de arriba a la izquierda. Van a encontrar esta gruta, que por aquí es un buen lugar para hacerlo en sigilo. Y nos enchufamos, vemos ahí ahora todos los, todos los compis, con unas ganas terribles de matarnos. Bueno, vamos a ver. Esta es como una catacumba, si ustedes no tienen munición ni nada, pueden venir aquí, que hay munición ahí de RPG y todas esas cosas. Si se sacaba la munición, pero como yo ya compré munición anteriormente, pues tengo. Es muy importante en esta parte que no nos vean, porque si nos llegan a ver, claro. A los expresados, se los recomiendo, bueno, se los recomiendo. Tienen que tirar de un tío de la mesa. Así que sí o sí. Y a esos de ahí, que no son muy pesados, da igual. Ya solo quedan un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, cinco enemigos. Confirmando la voz. A ese, no, qué carajo. O sea, pensé que de un tío iba a morir. Ese sí, de un tío no muere. Entonces, de acá, cuatro enemigos que... Esta fortaleza, en realidad, es bastante simple. Si uno no la caga... Si uno no la caga, que lo vean. Por ahora, vamos a ir gilón, no nos vieron. Si no hay armas, hay que tener mucho cuidado con los tiradores. Que ya solo quedan esos dos. Igual, es medio fácil, porque no se duelen. Que os pongáis... Hola. Ahí se casi me ve. Sí, hijo de puta. Descabamos primero. Ahí está. Y este de aquí es pan comido. Recargamos. Se me ha sacado la poción. Ah, no, no. Está ahí. Está campeando, hijo de puta. Vamos a ver si le podemos hacer algo bastante épico. Como un acullillazo. Este hijo de puta está ahí. Está ahí anda. Y el capo de DJ lo único que hace es gritar cuando salta. No sé dónde está la enredita. O sea, sí. A ver si podemos... O hacerlo bastante épico que el cabrón está mirando hacia aquí y entonces no podemos darle. Entonces habría que buscar otra manera. Que la verdad va a ser bastante complicada. O aprovechamos el bug y le damos un cuchillizo, una ballestazo a la pija. Así que ahí tienen. El de Pyramin me salió sin que me vieran. Sin nada. A diferencia del video que subí ayer que me dieron y todo. Así que... Bueno. A ver. Dado no. Alarma activada no. Así que... 520 puntos. Pero 0. No sé por qué. Así que... Muchas gracias por ver el gameplay. Suscribidos al canal. Voy a subir videos de... Advanced Warfare, Far Cry si quieren. Tal vez haga algún otro video de... Haciendo alguna cosa. Lo bueno de este lugar es que... Que tiene... Helicóptero. Acá. Como la mayoría de las fortalezas. Es una buena vista. Esta es la sniper que más me gusta. Porque mata... O sea de un hecho al mata. A ver vamos a ver. Y esto es lo del traje. Así pueden hacerse los de los 500 metros volando. En el turbo traje. Que también se conoció como el traje de hombre. O el pájaro. Que anteriormente estaba en Far Cry 3 también. Que lo jugué y casi me lo plenó. Si no se me hubiese acabado el plus. Y bueno. Como ya dije. Like. Favoritos. Suscribiros al canal. Y mierda. Nos vemos en el siguiente gameplay. Chau chau.